El día que mi alma se vaya, deja que crezcan las flores que ardan muriendo de risa y al fuego de sus amores la mitad de la ceniza la metan en dos maracas pa' poder seguir la fiesta con mi gente y de jarana con la otra mitad que queda que planten un arbolito que le sirva como abono que crezca fuerte, bonito y en medio de un campo libre con mis hojas te haga sombra cuando vengas a contarme tus problemas y tus milongas y al pie de mi tronco grande que jueguen los niños chicos se den besos los amantes y el poeta encuentre abrigo y si enfrente aparecieran las cosas que Aníbal quiera hay que querer a la vida aunque por ratitos duela que no vine pa' callarme pa' llorar ni arrepentirme ni pa' esperar a que algo pase que los milagros no existen que no hay que dejar a media lo amor es imposible ni esa palabra guardada y a decir no te atreviste que hay que morderle a la vita al cuello que cada día sea el primero que vive y el último que te queda Oh, 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 Oh Oh Oh, Oh, Oh Date a la vida fuerte con el corazón Date a la vida fuerte con el corazón Lele, oh, lele, oh, lele, oh, lele, lele Date a la vida fuerte con el corazón, lele Oh, lele, oh, lele, oh, lele, lele Date a la vida fuerte con el corazón, lele Oh, lele, oh, lele, oh, lele, lele Que todo lo que me hizo daño me sirvió pa' levantarme Volvería a repetirlo para volver a cantarte Volvería a repetirlo para volver a cantarte